Dos personas en Italia recibieron con éxito y sin contagiarse un trasplante de corazón de donantes fallecidos que se habían contagiado con SARS-CoV-2. Así lo dio a conocer el Centro Nacional de Transplantes de ese país. El primer procedimiento se realizó en abril pasado en el Hospital de Bolonia a un hombre de 64 años. La segunda se llevó a cabo a mediados del mes de mayo en el Hospital Pediátrico Bambino Jesús de Roma a un joven de 15 años. Los pacientes que padecían de cardiopatía severa si se encontraban en lista de espera urgente pudieron ser trasplantados gracias a la normativa en vigor del Centro Nacional de Transplantes que permite implantar órganos vitales de donantes con la COVID-19 y fallecidos por otras causas. Cabe decir que este protocolo solo se aplica si la persona que recibirá el trasplante ya ha sido vacunado o ya se encuentra inmunizada tras darle la enfermedad. La gravedad de las condiciones clínicas de los pacientes animó a los equipos médicos de ambos centros a pedir la autorización del trasplante, aunque los receptores no tenían anticuerpos, explicó el director Máximo Cardillo.